Las muestras de cariño hacia el expresidente Adolfo Suárez están siendo constantes. En las últimas horas la familia ha recibido un goteo continuo de muestras de apoyo que han llegado desde los más diversos sectores de la sociedad. Desde el mundo de la política se recuerda a Suárez y a su labor en el camino de España hacia la democracia. Así, mientras que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, alababa su liderazgo político... Él lideró a la sociedad española hacia la democracia. Él y sus políticas representan lo mejor que sabemos hacer juntos. La cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Elena Valenciano, destacaba a su figura histórica. El primer presidente de la democracia española. Digamos que hoy estamos pasando una de las mejores páginas de la historia de España. En la convención del PP madrileño, tanto su presidenta Esperanza Aguirre, como la alcaldesa de Madrid, o Ignacio González, también han tenido palabras de afecto hacia Adolfo Suárez y hacia su familia. Mientras, el Gobierno y el Parlamento preparan los detalles de la despedida con honores de Estado al expresidente Suárez. ¡Gracias!